y Dios salió entonces a ver dónde anda porque me dijo ya ni como le dije yo te voy a venir aquí Más que necesito que le diga y le dé pecho al niño. Pero su pata estaba violando. Sí, le di pacha, pero igual no la quiso. Es que a mí me gusta la pacha. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Más que pesca. Este es el niño que va a dormir al niño. Mejor que arriba. Mejor se arrojena. ¿Cuánto miren? Espera, yo quiero carlitos. Y se los va a dar. Pensaba yo que los iba a dar tantos picos. Yo voy siendo contento. Yo tengo ahorita para no trabajar un mes. ¿Cuánto le caerán a usted? ¿Cuánto? 50, 50. ¿Y usted? 50. Yo tengo para no trabajar un par de días. Ahorita los vamos a hacer los que los hemos enfermado. Los del ojo, Pacho. Porque andábamos tristes. Según él. Pero nosotros. 50, 50, 50, 50, 50. ¿Qué húmosle, pues? Miren, no vamos a hacer estas cosas entre nosotros. Porque nosotros vamos a ser amigos, hermanos de la... ¡Oh, pinche güey! Levántese, porque... Me les hace, ¿verdad? Yo bien canté que... Pero usted lo va a hacer de una forma espectacular. Miren. Yo con el pisto que tengo, que... 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 Que don Carlitos, pues, lo ha proporcionado. ¿Sabe qué voy a hacer con usted con mi pisto? Es internarlo a un manicomio. Para que tal vez así haga un poquito detalle de gente alentada. Porque pucha como... ¡Cuestro! ¡Cuestro! Yo me levanto temprano, con la mente. ¿En qué voy a hacer? Y usted... ¡Ay, Dios mío! Miren. Miren. Yo le voy a proponer algo que... No se lo va a creer ahorita. Tenemos... Fichita. Porque yo en realidad, pues, yo ya... Miren. Ay, así es. Yo... Yo quiero decirle a usted. Yo le estaba presumiendo eso. A mí no me pago eso. A cada hora. A mí cinco tablas. Yo le voy a hacer real. Yo quiero ser... Amigo suyo, pero... Leal, pues. Yo también. Cuatro. Cinco tablitas. Cinco tablitas. Pero... Pero que... Para que vea. ¿Qué me está saltando? Ay, Juan. Dale usted con él, pues. Y, pi... ¿Qué tiene, pues? ¿Mmm? Le quitamos, miren. Un poco de reales. Y las cabezas. El tractor a bombar en la mano. O el tractor. Sí. Miren. Hay que ver que se siga imaginando. Quisiera... Yo le voy a reflejar un poquito. Esas vainas las ocupáramos. Sí, cualquiera, no sé. Para hacerle una... Esto es para que... Para que vea la cara en la mente. Y un poquito. Sí, que es la calidad de este. ¿Cuántas veces le he dicho yo? No, cargito tanto. Sí, que eres una gran persona. Y usted, ¿cómo es con cosas? No, cargito tanto. Él tiene que ir a la mano, pey. Échame a la mano, pey. Búrale, pey. Miren, pues, ya lo vamos a lastimar, es que para qué vamos, pues. Vamos, pues, pero no a eso, vamos. ¿Es mi refresco? No tanto así, pero como en la andada, pues, ¿o no en la andada? Yo ya no quiero pelear con ustedes. Ni se vayan, ni se vayan, ¿sabían, pues? Si yo fuera por ahí, ¿a buscar? Pero no creo que el patrón se molestó, lo posible le corte unas hojitas ahí, Carmelo. ¿Qué le pasa? Va, 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 va un poquito alejado de mí. Ya, pues, comencé acosando. Carmelo, cálmense, quieto, quieto. No, ¿cómo crees? Esta plantita, ¿con qué me ha costado hallarla por todo este potril? Imagínate, queriéndome perder mi plantita. Sí. Andes que yo siempre ando linda y eso nunca le quepa la duda, siempre. Pero le dije a usted, respeteme, soy una mujer casada. Y yo jamás le voy a ser fiel a él. Como recuerde que puede estar casada acompañada, pero como para el amor no hay vida. Pero yo amo, lo amo a él. Yo a usted ya le dije que con usted. Ya para usted, para mí, ni... La verdad es que como amigo lo quería aceptar, Carmelo. Porque la verdad es que no quiero tener roces con ustedes, que darme una desculpa, es pensar en darme cosas que no son. Y la verdad yo le soy fiel a él. Es un hijo, hasta que al fin día me voy a encontrar y me dice como lo falas, sin ningún trono. Son ratos desagradables, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerle frente. Si o no? Si o no? Si o no? Si, si. No pues quieto! Ah, controles, ¿está bien? No, yo quería tocar los angrevisas. Vaya aquí tengo uno porque está jugando ustedes. No, pero este no, amigo. Este no es angrevisas. Ese no, pero este sí. Me maté el cipe, ese no. Este no, este sí. Este no, este no. Este no, este no. Quiero ver, mi amor. Mi amor, disculpe, mi amor. No, aquí yo... Esa palabra se ve bien feo que me diga si es similar. Yo quería aceptar el ciense, quería ver la raíz. No, mejor dígame por qué zona de por acá puede encontrar el chisipiente. No, porque allá no, porque allá tengo que ir yo con usted. Ay, pero que yo quiero ir solo. Este es abusivo. Este es el barco, un chiquiato. Este es quieto, ¿no? Este es tan abusivo, ¿no? Pues sí, dígame. Dígame a dónde. Vámonos. Ya le dices que no se tocando. Vámonos. De la mano. Oye, con esta mano. De la mano, pues bien. Ya. Ya, vámonos. Vamos a ir. Déjame ir solando el patrón a mí. Solo yo voy a ir solando el patrón. Ya. Voy a ir solando el patrón. Ay, y si lo miro le voy a decir que voy a dar una plantita. No, porque no tengo una planta dura, entonces. Ay. Que se esté quieto, lo estoy diciendo. Oh, carajo. Que se hace. Solo dígame, es que me urge llevar esa plantita para irle a hacer daño al niño. Yo la puedo llevar para este... Dígame por dónde puedo ir ayerla. Vámonos por la mano. No, 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 no. Solo dígame, mire. Esa es tan bonita que está. Vamos. Yo a veces quiero ponerme más. Vamos. Suélteme. Es que no entienden. No estoy amputando el mencio, ¿qué es? La... Como que no iba a caer. La... La... Esta a dos o a tres segundos. Esa puede empatar, ¿qué es? La... la anda cortita lo va a oír y ahorita que va a andar huyendo si la noemí lo lleva cuidado con don Varela puede venir por ahí a don Carlito lo que puede hacer lo que puede pagar en todo Carlito y el capataz que miren pero este dar lo eche de la casa porque el porque el tiene que andar revisando los trabajos no cuenteando a la mujer en pleno trabajo pero hijo de Lule como le tiraba la sábila a este Lule es que el Lule le agarra como cuando los tumbos pega pues si yo estoy me preocupo por el niño porque no ha comido y eso yo me estoy más preocupando porque ya se despertó yo estoy cuidando el niño si y la verdad y ni para chaleando no le traje nada por venir en carrera no le traje nada ay puta madre ay mi madre deja ver donde se anda metiendo yo aquí la tía por eso me vine para acá le digo que venía para acá que fue donde la vecina a ver o buscar trabajo quizá pero y como si me dijo voy a donde darme me dijo pero este vaya y desde que se fue no regresó donde andar ahí lo que más me preocupa es porque el niño no ha comido pues si eso es pero demasiado con mi madre porque no no me dijo ni donde tenía cosas para hacerle aunque sea para sacuchar al niño nada solo le dije que sí pues tenía para que ya pero no pasó viendo donde no no pasé pero igual la voz de ella como ya habla duro pues si no le voy a conocer a él y mi teléfono anda para llamarle pues si eso es la otra cosa que es mi teléfono es que es pero hay que esperar a ver si aparece porque no no me va a tocar irme para la castrón o este niño le toca que aceptar tu ayuda porque también porque le pongo otra llanza si no es que el patrón le pongo a uno ahorita y yo yo lo hago por niño y como le estaba contando pero la verdad fíjense que pues esas voladas es para como le digo a un niño le salió una broña bien fea en la espalda y entonces yo quiero bañarlo pero no sé si era picado o alergia si esta no esta con la que le iba a pegar a usted no como le pegué vaya esta mire y esta tres clases y solo me falta este nos dijo tal vez me podía ver por ahí por ahí por ahí por ahí también me venía a meter estos terrenos acá aunque a pesar que no he pedido permiso pero por mi hijo dio guardia yo lo hago por él vámoslo para que vaya conmigo si vámoslo no pero pues si está seguro que hay no me va a estar mintiendo que hay chichipince ahí porque llevo de todo tiene que haber pero no me vaya a estar mintiendo carmelo porque yo por mi hijo lo hago de andar buscando esta hierba yo lo voy a mentir y yo lo hago también por él por niño va pues no me vaya a estar guiando solo por engañarme y me en vez de un charro a usted como usted yo por mi hijo ando a preocupar yo no entiendo quizás por el cambio y todo eso que me lo he traído por esta zona o más que seguido me lo trajo el guito y yo ya los tengo unos allí espera me preocupaba no sé que será iglesia o algún animal me lo preocupa anoche como se acostumbra hay zancudos si lo quiero bañar ya son los chichipitos porque me han dicho que son de cuatro cuando le pasa eso y este montecito como es que le llaman es que ese llaman me acuerdo y este es que este es espino y este no es que de este es que me olvida espino espino y este y la sangre dulce ah sangre dulce este que me dijeron que este es nervioso no 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 porque lavo plato no de polio blanco ah este es vievenazo pues si de verdad me ha dejado en duda que no sé que es que es pues si lo que más me me enoja que no te digo para o sea te dijo que para acá venía pero aquí no aparece imagínese usted eso es lo que más me molesta pero bien y lo que más me molesta no y lo que más me molesta no sabes que que no le dio de comer al niño no el niño come con sus cositas pero no se sustenta con eso pues si la leche de perna pues la leche de la leche de la leche de la leche de pero Sí, eso sí. Tienes razón. Sí. ¿Tiene igual? Pero igual, pero lo que no aparece. No, no aparece. Mira, está el agua. Se vino ya. ¿Ves? Ya vamos a la casa. Sí, la esga. Esto es lo que no se venía. Pero ven ya. No, no se preocupe. Ya sé dónde está. ¿A dónde? No, no. Olvídalo. El siguiente. Mírale, mejor mírale que después que le dé explicaciones a ella. No me voy porque el niño se me va a apujar. Vale, está bien. Luego hablamos ahorita. Venga, está acá. Lo van a ver. Tontita. Y Golgita puede pensar cosas que no son. Tontita. Tontita. Y cómo no, si no hay caído. No, no hay caído. Tontita. 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 ¡Gracias!